Las espinitas generalmente dan en un ojo, como le queda el ojito a un ojo, es que queda ahí colgado, entonces esto es peligroso porque la persona que se mete al guadual debe llevar gafas, lo posible debería llevar un casco, porque cualquier rama se zapa, en este momento se puede desprender una rama y pegarnos o le da con la cabeza algo. Y debe llevar manga larga por los rayones y ropita de combate que si se rasga no hay ningún problema. ¿Qué hacen en un guadual? En un guadual lo que hacen es quitar estas riendas, además porque estas riendas se pegan al suelo y acuerden lo que les mostré allí y empiezan a reproducirse, y es un degeneramiento del guadual porque esa no es la forma más rápida de reproducirse, es una forma de ella, busca todas las formas de reproducirse, la guadual no se deja morir. Entonces lo que hacen es cortar esto, no sé si esta me descanse, no, no me descanse, lo que hacen es cortarle con un machete aquí, le cortan aquí y queda el mochito, a la altura de una persona, de ahí para arriba pues es innecesario, porque realmente uno quita eso para poder caminar entre el guadual, uno no lo quita por más. Y de ahí para arriba queda con suficientes riendas y hojas pues para evitar esa situación de ese genere. Para ella defenderse. Sí, para evitar también que nazca ahí. Claro, y además esto no lo deja pasar a uno. Sí, no, no, claro. Y vea, nada más con esta tonelada. No, 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 se corre el riesgo. Y queda la ropa ahí, no es capaz de avanzar mejor dicho, usted tiene que entrar, como él decía, quite unas grandes para poder que empiece a abrir claritos y poder seguir como metiendo. O sea, casi que ese trabajo al principio de recuperar un guadual es muy costoso, pero después de que usted lo recupera más o menos al tercer corte, usted está hablando de cortes de 12 a 18 meses, de un año, año y medio, podemos estar hablando de al cuarto año, más o menos. Sí, empieza a darle plata realmente, empieza a devolverle lo que le invirtió, usted le tiene que invertir cuando encuentra un guadual así. Aunque este no está tan enmarañado.